Quéreme, quéreme, bésame, tócame, oyeme, ándale, comeme Quéreme, quéreme, bésame, tócame, oyeme, ándale, comeme Prendí la radio y escuché una voz parecida a la tuya Y me estremecí solo de pensar que estabas a mi lado Y los recuerdos volvieron a mi, me acordé de otros tiempos Cuando junto a ti yo vivía feliz, los dos enamorados Y lloré, 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 porque me haces falta Y lloré, 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 porque ya no me amas La ausencia dejó para mí mucha nostalgia ¡Venga! A veces quiero buscarte otra vez Volver a enamorarte y olvidar quién fue, el culpable o no De nuestra despedida Desde aquel día que te fuiste amor Me quedé solitario, esperándote aquí en mi soledad Soñando tu regreso y lloré, 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 porque me haces falta Y lloré, 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 porque ya no me amas La ausencia dejó para mí mucha nostalgia 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 Prendí la radio y escuché una voz parecida a la tuya Y me estremecí solo de pensar Que estabas a mi lado Y los recuerdos volvieron a mí Me acordé de otros tiempos Cuando junto a ti yo vivía feliz Los dos enamorados Y lloré, 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 porque me haces falta Y lloré, 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 porque ya no me amas La ausencia dejó para mí mucha nostalgia ¡Venga! A veces quiero buscarte otra vez Volver a enamorarte Y olvidar quién fue El culpable o no De nuestra despedida Desde aquel día que te fuiste amor Me quedé solitario Esperándote aquí en mi soledad Soñando tu regreso Y lloré, 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 porque me haces falta Y lloré, 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 porque ya no me amas La ausencia dejó para mí mucha nostalgia La ausencia dejó para mí mucha nostalgia La ausencia dejó para mí mucha nostalgia La ausencia dejó para mí mucha nostalgia